Tú sabes, no es tan bueno como el de la cabra, pero gracioso. Dice, Manoé, voy a pedirle... Espera, que nos va a contar un chistito. Uno cortito, chiquitito, que dice, Manoé, mira, que voy a pedirle matrimonio a mi novia peruana mañana. Dice, ¿tú qué crees que me dirás? Dice, si es peruana, uno diez, uno veinte, como mucho. Me dirá, la vida es peruana, uno diez, uno veinte. Me dirá, la vida es peruana, uno veinte.